Bienvenidos una vez más a mi canal, Mis Pequeños Saltamontes. Mi nombre es Fernando, yo soy fotógrafo publicitario y el día de hoy vamos a hacer un tutorial de fotografía de alimentos. El día de hoy vamos a hacer un video muy bonito porque los cupcakes a los que le vamos a tomar la fotografía, unos cupcakes, esos que en otros lugares se llaman pastelillos, ponquesillos, en fin, tienen muchos nombres, pero todo el mundo sabe que es un cupcake, los hizo y los decoró mi hermosa esposa. Y le quedaron increíblemente hermosos. Hoy les quiero mostrar cómo hacer una fotografía de alimentos mal y cómo con dos o tres simples pasos hacerla bien. Así que bueno, sin más, vamos al video. Bueno, Pequeños Saltamontes, como les dije en la presentación, hoy vamos a hacer una fotografía de alimentos con dos fuentes de iluminación. Eventualmente haremos un nuevo video con tres fuentes de iluminación o más. En esta oportunidad vamos a hacer una fotografía de postre que tiene algunas particularidades, pero en realidad el tratamiento del esquema de iluminación es muy similar con cualquier tipo de comida realmente. Puede que haya algunos cambios, pero en líneas generales es más o menos lo mismo. Aquí tenemos los cupcakes. En esta oportunidad son seis. Como verán, tengo este cupcake que es el protagonista, que está separado del resto. Y los otros cinco cupcakes que están aquí, están alrededor de este plato que es accesorio, que casi no se ve en la fotografía. Y este lo puse para rellenar. Es pequeñito, es un detalle para rellenar el espacio negativo que queda en la imagen. Luego he sembrado algunas miguitas de los mismos cupcakes y unas pequeñas estrellitas que son las cosas que tiene encima para la decoración. Obviamente el cupcake principal es más grande que el resto y está decorado con más volumen. Adicionalmente, aquí están los platos, adicionalmente he utilizado una superficie gris que no se ve prácticamente, nada más se ve un pedazo por aquí. Sobre una tabla de madera de cocina y a esta tabla de madera le he puesto un mantel individual de color. Esto es como fuchsia, más o menos. Como verán, tengo muchos colores. Tengo azul, las estrellitas tienen muchos colores, esto es un color neutro, este fuchsia, son demasiados colores y tenemos que tener mucho cuidado con el color. Por eso es que hoy voy a hacer, voy a aprovechar para hacer, como siempre hago, la corrección de color. Antes de empezar, utilizo el color checker. Aquí lo tengo. Siempre utilizo, cuando voy a hacer una fotografía de objetos o de personas, siempre lo utilizo. Pero hoy particularmente voy a hacer, como de costumbre, mis tomas. Y el próximo video, después de este, va a ser cómo utilizar el color checker. Ya les voy a enseñar hoy cómo utilizar el color checker. Bueno, hoy no, el próximo video. Así que, sin más, primero quería hablarles del display y ahorita voy a hablarles del esquema. Bueno, este esquema en particular es un esquema de dos fuentes de iluminación. Como habéis dicho al principio, tenemos la fuente principal, que es esta luz que está aquí, y tenemos una iluminación de relleno, que es esta caja, este softbox, que está aquí de 80% o 20%, pero puede ser más pequeño. Lo que pasa es que no quería ponerlo más pequeño, ya lo tenía puesto y ya, eso es todo. Puede ser mucho más pequeño y funciona igual. Particularmente en este esquema, la luz de relleno está a 5.6, la luz principal está a 8, a f8. Estoy utilizando en la cámara, hay varias particularidades al día de hoy en la cámara. Estoy utilizando ISO 200, a 4 de diafragma, pero, pero, hay que ir a un pero, estoy utilizando 4 diafragma, pero hoy adicionalmente estoy utilizando un teleconvertidor, de factor 1.5, para poder hacer más macro la toma que estoy haciendo. Lo estoy haciendo de esta manera porque quiero lograr un desenfoque interesante. Si me acerco mucho con el objetivo, con este objetivo, que es un objetivo macro, voy a aplanar, voy a alargar la profundidad de campo, y se me va a enfocar al resto de los productos. Lo que quiero es justamente evitar eso. Entonces, estoy utilizando un teleconvertidor para estar un poco más lejos de los productos, y obviamente, cuando utilizas un teleconvertidor, pierdes uno o dos stops. En este caso, estoy perdiendo dos, porque no he compensado en los valores de compensación, pero adicionalmente, estoy utilizando este difusor, y la luz principal, el backlight, tiene otro difusor más. Está doblemente difuminada la luz. En consecuencia, ese F11, que por la ley del inverso cuadrado, que ya hablaré eventualmente de eso, ese F11 no es un F11 real. Ese F11 termina siendo un F8 5.6. Empieza en F11 aquí, pero termina como en 5.6 aquí. Y para poder nivelar, para poder estar adecuadamente expuesta, necesito abrir a 4 en la cámara. Es complicada la explicación, pero eventualmente podré hacer el resto de las explicaciones en otros videos, porque si no, sería larguísimo. Ok. Sabido esto, quiero contarles una anécdota. Hace tiempo, hace un tiempo, yo siempre me he preguntado por qué los fotógrafos hacen tan fotos tan malas de productos alimenticios, de fotografías gastronómicas. Y la verdad es que, a pesar de que yo tengo mi ojo entrenado, siempre me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que sucede? Yo veo muchas fotos de restaurantes que quedan mejor con el teléfono celular de alguien que con equipo profesional. Y hace muy poco fui a comer a un restaurante importante, en la ciudad, y había un fotógrafo. Y el fotógrafo estaba haciéndole fotografías a unos platos verdaderamente exquisitos, bellísimos además, muy bien decorados por el chef. Bueno, cuando me doy cuenta del esquema, yo por supuesto no le dije nada al señor, yo me senté a comer. Pero lo que me di cuenta era que estaba utilizando un esquema como el que estoy mostrando aquí. Acá hay un softbox y acá hay otro. Era un esquema de 45 grados en el pie. O sea, tenía 45 grados en el pie con respecto al objeto bilateral, adicionalmente. Cuando eventualmente esta persona o la gente del restaurante publicó las fotos en su feed de Instagram, yo fui, las revisé un tiempo después y me di cuenta que las fotos eran espantosas. Y eran espantosas justamente porque están utilizando el esquema de fotografiar a una persona para fotografiar a productos. Y eso no se hace. Y ahorita se los voy a demostrar. Les voy a demostrar como con un simple cambio, con las mismas luces, con los mismos F, con los mismos números F, y la misma configuración de la cámara cambia radicalmente la imagen y no tienes que hacer prácticamente nada. Así que vamos a hacer un par de tomas con el error para que ustedes vean y luego vamos a hacer las tomas como deben ser adecuadamente hechas. ¿Ok? Vamos para allá. Ok, vamos a hacer la primera toma, como ya les dije, con el error. Un softbox a 45 grados y otro softbox a 45 grados. Los dos a 5.6. F 5.6. Un esquema bilateral. Y ya van a ver el resultado. Probablemente lo vean y digan, oh, está bien, yo lo veo bien. Pero no, no, está bien, está bien mal. Ahí vamos. Vamos a verla. Bueno, ahí está. Esto es lo que normalmente nos vamos a encontrar en una fotografía muy normal de fotógrafos que dicen que son fotógrafos de productos y todo esto. Ustedes saben a lo que me refiero. Vamos a ver lo que no se debe hacer. Aquí la tengo en pantalla. Vamos a verla. Bueno, como verán, es una foto horrible. Y esto es muy común encontrarlo en este tipo de fotografías de fotógrafos que van por ahí tomando fotos en restaurantes. Obviamente los dueños no saben nada de esto. Pero bueno, es que me cuesta mucho hablar de la fotografía porque obviamente la gente dice, bueno, sí, pero la fotografía está en foco, no sé qué, y todo aquello, ¿no? Bueno, hay unas partes que no están en foco, pero bueno, en fin. Aquí hay un pelito. No sé de qué será esto. Pero esas cosas siempre pasan. Bueno, en fin. Ustedes podrán decir, bueno, sí, se ve bien, está bien expuesta. Bueno, la posición es correcta. Obviamente la exposición es correcta, pero lo que está mal puesto no es la posición, sino el esquema. Le da una fotografía plana, no tiene ningún tipo de volumen. Una fotografía que pareciera que no está hecha por un fotógrafo. Ese es el punto. Aquí lo más importante es que tiene que verse la mano del fotógrafo detrás. Siempre tiene que verse la mano del fotógrafo por detrás. Es demasiado importante. Esta fotografía parecerá que no está hecha por un fotógrafo. Sin embargo, bueno, ¡ay, qué rico se ve! Yo lo quiero comer. No sé qué. Ok. Ustedes dicen que esto se ve rico así. Bueno, ya van a ver lo que tienen que hacer. Lo único que tienen que hacer es mover las luces. Más nada. ¿Ok? Y darle un poquito más de potencia a la luz principal. Eso es todo. Supongamos que esta luz que está aquí la voy a mover para atrás. Yo ya la tengo puesta atrás. Así que lo que voy a hacer es apagarla para que no se dispare. La voy a dejar ahí porque ya tengo la otra puesta ahí atrás. Como ya se los dije al principio. Y esta luz que está aquí, que está en 45 grados. Esta gran dotota. Está aquí. Está en 45 grados. La voy a mover. Voy a desplazarla. Y la voy a poner a 90 grados. En el pie y en la cabeza. Aquí estoy. A 90 grados de mis objetos. ¿Ok? A 90 grados. Ahí está. ¿Cierto? Ok. Perfecto. Ahora voy a hacer esta foto sin el backlight. Para que vean la diferencia que hay. Voy a apagar el backlight. Bueno, el backlight no estaba prendido ni siquiera. Lo que voy a hacer es una toma. Para que vean la diferencia que hay. La toma anterior y esta. Ahí voy. Ok. Lo hice. Lo hice muy, muy, muy atrás. Eso tenía que estar más pegado. Me equivoqué. Me acerqué mucho. Estoy al mínimo de potencia del flash. En ambos flashes estoy al mínimo de potencia. Porque son flashes muy potentes. Entonces. La vida. Cuando hice el esquema original. El que. El correcto. Lo había puesto a esa distancia. Vamos a hacer de nuevo. Ok. Perfecto. Ahí está. Ahí es como debe ser. Entonces. Ustedes ven esta foto, ¿verdad? Voy a compararla con la otra. Y esta es una foto. Que está bien expuesta. Igual que la anterior. Pero hay una diferencia grandísima. Que se ve volumen. Se ve más carácter. Y se ve la mano de un profesional. Y además pareciera. Adicionalmente. Pareciera que está hecha como con luz natural. Siempre es bueno. Hacer fotografías de productos alimenticios. Gastronómicas. O de alimentos. De consumo masivo. Con un look bastante natural. Está muy de moda adicionalmente eso. Pero bueno. Vamos a ver la anterior. Ahí está. Obviamente. Hay una diferencia. ¿Cierto? Hay una diferencia muy grande. Entre eso. Y esto que está aquí. Yo me quedo por supuesto que en la segunda. Pero. Imagínense ustedes. Que esta es la mitad del esquema. Nada más. Voy a prender la luz de atrás. El backlight. Que es la luz principal. Esa es la luz de relleno. Ahí no me están viendo. Pero me oyen. Acabo de prender el backlight. Que es la luz. La luz principal. La luz grandota. Esta que está aquí. Enorme. Es mi luz de relleno. Por eso es que está a 5.6. La otra está a 8. La luz principal siempre está más fuerte que la de relleno. Así que vamos a hacer una toma para que vean la diferencia. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¿Vieron el cambio, no? Se dan cuenta de lo que estoy hablando. Ahora sí estamos hablando. Ahora sí estamos hablando. Esto es una foto bien hecha. Y no hice otra cosa que mover las luces. Realmente. No hay ninguna magia. La fotografía de alimento. Yo se lo dije en el video anterior del que hice de la ensalada. La fotografía de alimento. Hay que procurar hacerla con luz principal de backlight. Porque es una forma muy particular de mostrar el ambiente que hay en el restaurante cuando uno va a comer. Que normalmente es familiarizar a la persona que va a comer y tratarla de sentar en la silla. Y eso es una iluminación muy común en los restaurantes. Que entra la luz de afuera, de la calle. Entonces, bueno. Aquí tenemos una luz de relleno a 5.6. Una luz principal a F8. Y ha cambiado totalmente. Vamos a ver. Tenemos esto. Y tenemos la primera foto. Que es la de fiesta de cumpleaños. Como yo le llamo. ¡Pum! Es la misma fotografía. La cámara está en el mismo lugar. Con los mismos olores. Yo no he tocado nada. Bueno, ustedes me han visto. Yo no he tocado nada. Lo único que he hecho es disparar. Lo único que hicimos fue mover el esquema de iluminación. Y pasamos de esto que es horroroso. Que es de muy mala calidad. A ¡Pum! Esto que es muy hermoso. Ok, pero no hemos terminado. Porque vamos a agregarle algo más. Ustedes saben que a mí me encantan los espejitos. Espejitos, espejitos. Y aquí hay una pequeña penumbra. Aquí hay una pequeña penumbrita ahí. Que a mí no me molesta tanto realmente. Lo que sí me molesta es este azul que se me coló aquí. Que tengo que quitarlo en postproducción. En realidad no me molesta tanto. Yo creo que está bastante bien. Pero le vamos a hacer un acentito. Ahí con un espejito, espejito. Para que se vea mucho más bonito. Ok. Ahí vamos viendo. Ahí está bien. Se va a ver el azul. Se va a ver espantosamente. El azul ese que se me coló. Se me coló, perdón. Ahí voy. Vamos a ver. ¡Pum! Hermoso. No se ve bastante. En realidad me gustan las dos versiones. La versión oscurita. Ustedes saben que a mí me gusta la clave bajita. La clave bajada. Yo soy un amante de la clave bajada. Pero hay que ofrecerle al cliente ambas opciones. A lo mejor al cliente le gusta un poquito más rellenita la foto. ¿Verdad? Ahí tenemos esta que es la que más me gusta a mí. Tenemos esta que no está mal. Está muy bien. Es muy linda. Rellena un poquito más. Yo creo que está bien así. Sí, sí. Yo de verdad lo haría. Vamos a hacer ahora una toma un poquito más cerrada. Con este esquema de iluminación. A ver. Ah, eso es todo lo que me da. No, más abierta, perdón. Más abierta, disculpen. Ajá. Vamos a hacer el foco aquí. Ok. Voy a quitar un poquito el espejo porque se mete en la toma. Déjame recalibrarlo. Ahí lo tengo. Ahí tengo todos los ponquecillos. Los cupcakes. Con los platos atrás voy a mover la parte de la cucharilla. Y así, esto no se va a ver muy bien realmente porque, a ver, se la volteo. A ver, se la volteo, sí. Sí, se la ve mucho mejor. Un acento bastante fuerte. Vamos a ver cómo queda. Vamos a ver. ¡Bum! Quedó bastante bien, bastante bien, pero los platos me llaman demasiado la atención. Demasiado. Así que voy a cerrar un poquito más. Porque de verdad que está... Ahí, ahí. Aquí está. Voy a reencuadrar. Y vamos a ver. Ahí está muy lindo. Muy bien. Vamos. Muy lindo. De verdad, muy bonito. Muy lindo. Se ven todos ahí. Como una linda familia. A ver, ¿cuál les gusta más a ustedes? La que se ve el plato. No, me gusta más esta. La que no se ve tanto el plato. O sea, se ven ahí. La torrecita. Y se ven las estrellitas. Aquí, como las miguitas y las estrellitas. Se ve lo más lindo. A esto le podemos poner una velita. Y también quedaría muy lindo. Una vela de cumpleaños. Pero no vamos a hacer eso ahorita. Porque si no, este video va a ser larguísimo. Lo que quería mostrarles era lo fácil que podíamos hacer una foto muy mal. Y como con dos simples movimientos podemos hacer una foto muy bella. ¿Ok? Así que, pequeños saltamontes, yo siempre se los he dicho. Y nunca me cansaré de decirlo. Hay que dar la milla más. Eso nunca se los había dicho. Pero es un invento que yo siempre se los había dicho. En realidad no. Pero siempre hay que dar la milla más. Hay que practicar mucho. Practicar, practicar, practicar. Porque la práctica hace el maestro. Pero no solamente hace el maestro, sino que te saca de la mediocridad. Y la mediocridad, ustedes recuerden siempre que no podemos hacer fotos mediocres. Hay que hacer fotos extraordinariamente hermosas. Y la única forma de hacer eso es practicando mucho, practicando mucho, dándole la milla más. Y viendo mis videos, por supuesto. Chao. Recuerden suscribirse, darle like, compartir y comentar. Que eso me ayuda mucho.